Misión en mía se oiré, me encomendó una misión y fiel la cumpliré. Acudió a su llamado cuando la voz del Señor escuchó, siempre en mi consagrado, poderoso hombre de oración. Situaciones tan tensas como fiel valiente soldado enfrentó. Al mirar su evento, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Ha llegado el momento de la iglesia cumplir su labor. En tal crecimiento, es adreven ser nuestra misión. Los campos todos unidos, el norte, el norte, el norte y el sur lo harán. Y la asociación central, el este y su resto dirán. Misión en mía se oiré, me encomendó una misión y fiel la cumpliré. De noche y de día yo trabajaré, y el mensaje siempre llevaré. Misión en mía se oiré, pastores, laicos y jóvenes a predicar. Administradores al frente irán, toda la congregación. Mujeres y niños, ancianos, poetas, cantores dirán. Misión en mía se oiré. A la misión en mía se oiré. A la misión en mía se oiré. A la misión en mía todos vamos a ir. Esforzados vamos a construir. Esforzados vamos a construir. El Espíritu Santo poder nos dará. Cuando esparzo la iglesia crecerá. Misión de mías yo iré, me encomendó una misión y te la cumpliré De noche y de día yo trabajaré y el mensaje siempre llevaré Misión de mías yo iré, pastores, laicos y jóvenes a predicar Administradores al frente irán, toda la congregación Mujeres y niños, ancianos, poetas, cantores dirán Misión de mías yo iré Misión de mías yo iré Misión de mías yo iré